Nena Si tú me quisieras Viviría por ti aunque fueras mi condena Cuando te he soñado Para ti no valgo la pena Despierto amargado Pues mi amor no te interesa Enamorado me encuentro de ti, nena Un tanto amargado Ven, mitiga mi pena No seas más aquella muchacha Que sin decir nada Mi vida barata No vale la pena Seguir de este modo Si solo te miro Solo te contemplo Ni modo Nena Me atormentas Nena Me envenenas Nena Me atormentas Nena Me envenenas Nena Si tú supieras Cuántos versos he creado para ti Muchas palabras a solas repetí Y tu ausencia se vuelca ante mí He decidido He decidido Que debes concluir Si tu cariño un día será para mí Nena Me atormentas Nena Me envenenas Nena Me atormentas Nena Me envenenas Me envenenas No sé que tienes tu mujer Que mi alma envenenas Tú te me has vuelto una pena Y enloquezco mi nena Nena Me atormentas Nena Me envenenas Dime Dime Que puedo hacer Si tú eres el viento Dímelo Nena Me atormentas Nena Me envenenas En todas partes te siento Y no, no te tengo Nena Por favor Nena Me atormentas Nena Me envenenas